Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre libros que sabéis que me encantan y voy a haceros el wrap up del mes de octubre, voy a hablaros de los libros que me he estado leyendo últimamente pero como me emocioné mucho en el vídeo de favoritos y me enrollé como una persiana y básicamente os hice un poco la review general, en plan lo que hago en este vídeo, pues en ese vídeo que os lo dejaré en las tarjetas, pues voy a haceros un mini repaso de los libros que me he leído este mes pero voy a incluir, como podréis ver por el título, un book haul porque, pequé, hace dos o tres semanas estaba yo de bajón y a mí cuando estoy de bajón me apetece leer y tenía un montón de lecturas pendientes y book depositori, llegó a mi mail y me dijo toma, te damos un 20% de los libros de tu wishlist y aquí va yo y, eh, ah ¿Y qué hizo Cris? Comprarse 10 libros Como siempre sabéis que abajo en la cajita de información tenéis todos los links a los libros y también a mi perfil de Goodreads por si me queréis seguir ahí porque a la que me acabo el libro hago la review ahí, tengo un montón, una wishlist y me compartís libros y yo me lo guardo pero mi lista no se va a acabar nunca, pero yo estoy encantada me encanta que me compartáis libros, así que si queréis seguirme en esa red social abajo lo tenéis Pero bueno, antes de empezar enseñándoos los libros que me he comprado voy a hablaros de los que me he leído este mes que son estos de aquí, son unos cuantos cuatro libros de lectura y una guía que viene con las cartas del tarot que esto que si habéis visto el vídeo favoritos ya sabéis que son y etc pero voy a explicaros igualmente Uy, hoy estoy muy payasa Venga, vamos a empezar hablando de la guía The Wild Unknown Animal Spirit Guidebook Estoy obsesionada, las uso cada día, me encantan, en serio Bueno, es el pack de las cartas con la guía donde pues al principio la autora te explica pues varias cosas sobre la guía, etc tienes el significado de todas las cartas un poco de reflexión es un pack que está muy orientado a el autoconocimiento que es creo una de las cosas que más necesitaba yo en este momento y que más la he clavado, o sea, es que os lo digo me la compré por Amazon, os dejaré abajo en la cajita de información los enlaces tanto de esto como del resto de libros y la verdad es que fue una compra bastante impulsiva porque no sé si el pack me costó 30 euros o una cosa así pero, o sea, la mejor compra que he hecho en todo el año o sea, estoy obsesionada, me encantan Pasemos ahora a hablar de libros que este mes son todo lecturas de autoras femeninas autoras mujeres tengo por un lado dos autoras que ya he leído sobre ellas y luego dos autoras de las cuales no había leído nada pero tenía muchas ganas de leer y no me han defraudado y no sé por cuál empezar venga va, vamos a hablar de Billy and Me que es el libro de Giovanna Fletcher que si no la conocéis, no la seguís aquí en Youtube os la recomiendo un montón porque su familia es lo más el libro de Billy and Me trata la historia de Sophie que es una chica normal que vive en un pueblecito de Inglaterra ella es como muy introvertida trabaja en la tetería, cafetería local y bueno, así un día llega un equipo de rodaje al pueblo porque están grabando Orgullo y Prejuicio uno de sus libros favoritos y o conoce al protagonista de la película y saltan fuegos artificiales, etc y luego a partir de aquí vemos como la historia desarrolla en plan, como es la relación de una super estrella de cine, etc con una chica normal de pueblo me ha gustado mucho, me ha gustado mucho la manera que tiene escribir Giovanna me lo imaginaba así 100% es muy cookie, es muy british hay mucho T, hay muchos Cus o sea, ha sido un libro guay para leer así en plan chuchadita con los perros, la manta y tal pero hay segunda parte, no creo que me la compre me ha gustado la historia pero ya está, he tenido bastante con esto a este libro en Goodreads le he puesto cuatro estrellitas básicamente por eso porque ha habido momentos que se me ha hecho un poco pesado pero ha estado bien ha sido una lectura diferente, mona pero bueno, no deja de ser una novela romántica de manual pero está bien, me ha gustado pasemos ahora a hablar de Colleen Hoover con la novela de Confés de Colleen ya me había leído un par creo que Hopeless y también Maybe Someday que sabéis que es mi favorita de ella esta historia la verdad es que también me ha gustado mucho porque vuelve a incluir algo artístico esta vez es la pintura y la historia está en plan tiene un giro misterioso suspense es como... va más allá de la típica historia de amor que es lo que suele pasar con las obras de esta autora todas tienen como un background diferente más como así más profundo está guay porque me engancho o sea, me duran muy poco estos libros en serio ahora veréis que en mi haul hay otro libro de esta autora porque no he podido resistirme pero bueno, la historia trata sobre la vida de Owen que es una chica que tiene un novio a los 16 años están súper enamorados no sé qué y bueno, pasa algo y bueno, luego con el tiempo ella conoce a Owen que es un artista es un pintor que pinta confesiones esto no lo explico porque yo cuando me lo leí pensé ¡qué guay! yo también o sea, es una manera muy guay de buscar creatividad e inspiración pero no, es un libro de esto en plan chica conoce a chico como se conocen pero con el puntillo este de que saben los dos están guardando secretos el uno del otro nunca sabemos qué es hasta que se desvela todo y luego que el destino tiene un papel bastante importante en la historia que si os digo la verdad me sorprendió y me gustó estaba guay bueno, en serio le he puesto cuatro estrellitas porque este del cero a cien me enamoro de ti es el destino no, me acaba de cuadrar pero ha sido una novela en plan una muy buena lectura me he viciado me ha gustado pero como no ha terminado de conquistarme al cien por cien por el factor ese pues se ha quedado con cuatro estrellitas hablemos ahora de un libro que se ha llevado las cinco la palma las cinco estrellitas en Goodreads porque no podía ser otra que Kate estoy obsesionada con A Thousand Perfect Notes me ha encantado o sea me ha hecho sufrir me ha hecho llorar me ha tenido enganchadísima me ha tenido pensando os juro que mientras me estaba leyendo el libro de este en plan los dos días que me ha durado era en plan es un libro de estos que te crea la necesidad de leértelo hasta que no te lo acabas que te tiene ahí en tensión emocionada en plan oh por favor que intenso es todo la historia trata sobre Beck que es una adolescente es un chico es prodigioso al piano su madre es un monstruo vamos a decirlo claro ella era un prodigio del piano pero tiene Parkinson por lo tanto pues tiene los sueños frustrados y los vuelcan su hijo y tiene una relación hiper mega complicada la historia habla sobre la relación que tiene el protagonista con la música y también como se desarrolla con todo su mundo alrededor la relación que tiene con su madre lo que significa para él la música es un libro muy intenso pero muy 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 recomendable y por cierto también os recomiendo que sigáis a Kate que es Paper Fury en sus redes sociales sobre todo de Instagram y Twitter no os lo perdáis porque es que os vais a tronchar de la risa es una cachonda me encantan sus stories en serio bueno una de las grandes lecturas de este año ahora sí que sí redoble de tambores porque llegamos a otro libro de una de mis autoras favoritas junto con Sofía Quincella es de mis favoritas favoritas Lynn Seykel One in a Million hello este libro me lo he comido pero todos estos es que he leído tanto porque me han enganchado todos este libro es super hiper mega divertido y me he sentido super identificada con la protagonista porque trata de Annie que es una chica que es autónoma freelance que tiene su propia agencia de marketing digital está empezando con su mejor amiga los líos que hay en la oficina bueno es muy divertida ella también es como super hiper mega centrada competitiva 100% por el trabajo pero la historia habla sobre una apuesta que se hacen ahí en plan los colegas de la oficina pues ella y Miranda con otros dos de la oficina pues hacen una apuesta Annie tiene que hacer famoso a alguien random en un mes en plan conseguirle 20.000 seguidores en Instagram en un mes a una persona cualquiera y entonces dicen bueno pues la próxima persona que entre por la puerta es a la que tendrás que hacer famosa pues venga pues vale y entra por la puerta Sam que es en plan un historiador introvertido que es en plan que parece que venga del paleolítico porque es que no en plan es 0-0-0 época digital usa un móvil en plan un Motorola de estos de tapa no tiene redes sociales está el que parece un vagabundo bueno total que no sé cómo porque al principio es como muy del palo pero bueno ella acaba con pues lo conoce no sé qué y van haciendo la apuesta etcétera pero bueno la historia es yo me he tronchado o sea me he llevado el libro hasta el gimnasio porque no podía soltarlo y os juro que estaba en la bici leyendo riéndome sola y la gente me miraba fatal y yo pero me lo estoy pasando y punto es extra porque a Ani le guste Thor porque sí y con ese terminamos el wrap up del mes de octubre vamos a ver ahora la locura de compras de Chris voy a intentar enseñarlos Thor vale sin morirme vale Thor uff momento si os digo la verdad vuelvo a estar on fire con las novelas así en plan de chicas románticas y tal es lo que me apetece ahora no sé por qué pero eso voy a enseñaros todos estos libros vamos a empezar hablando de Lindsay Kelk y de Colin Hoover que os he dicho que había pecado y había cogido otro libro de cada una bueno de Colin Hoover me he cogido without merit estoy viendo que va de una familia muy rara muy disfuncional bueno ya veremos a ver de qué va esto nos voy a pegar el rollo de los libros porque si no no acabaremos nunca pero el siguiente es el que me voy a acabar esta noche porque tengo plan de acabármelo esta noche que es de Lindsay Kelk y es the single girls to the list o sea la lista de tareas de la chica soltera que me ha dado por ahí ahora me troncho o sea es que yo quiero yo quiero un macio en mi vida por favor yo quiero un mejor amigo como el de esta chica no os digo nada porque ya os lo hablaré en el próximo wrap up pero que me ha encantado me está encantando vamos que no me lo he terminado aún pero os juro que estaba esperando que me llegaran los paquetes de book depository para poder empezar a leer este libro y cuando fui a correos a buscarlo fui como y ahora estoy aquí que no lo suelto de Jane Green que no me he leído nada de esta autora me he cogido saving grace y vamos a ser vamos a ser honestos ¿por qué Grace ha cogido este libro? pues porque la protagonista se llama Grace sí porque estoy escribiendo un libro sobre una Grace mira yo que sé me ha dado por ahí la historia trata de Grace y Ted que son un matrimonio y bueno pues Ted está buscando una nueva ayudante y llega Beth a sus vidas y me da que Grace va a sufrir un poco pero mira me llamó la atención una historia así diferente de no tanto amor sino un poco de creo que hay un poco de traiciones y cosas raras así que probaremos a ver qué tal este libro lo tenía en la wishlist desde hace algún tiempo y estaba muy rebajado así que me lo he cogido es de Caroline Roberts y se llama The Cozy Tea Shop in the Castle y me sorprendió un montón porque se parece mucho a la historia de Billy and Me de Sophie que está en la tetería del pueblo así bueno pues esta es un poco igual ella lleva la cafetería esta y luego bueno se ve que hay confrontaciones con Lord Henry que es el propietario del castillo y de donde está la cafetería y veremos qué pasa antes de hablar del resto de libros voy a enseñaros la pifia porque a mí me llamó muchísimo la atención la portada me pareció preciosa ¿vale? Will you remember me? ¿te acordarás de mí? Amanda Prowse no me he leído nada de esta mujer tampoco os juro que en la descripción no ponía que este era el sexto libro de una saga me da una rabia tremenda cuando me pasa esto creo que es como la segunda o la tercera vez que me pasa esto me pasa también por comprar así libros a la babala pero oye qué rabia es que yo me leí la descripción y tal y no 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 me daba a entender que era en plan el siguiente de una saga y no lo ponía el cabreo que pillé cuando me pongo ahí en Goodreads me compro este libro y veo que es el sexto excuse me what? vale entonces ahora aquí vengo yo a pediros ayuda ¿me merece la pena comprarme los cinco primeros? ¿os habéis leído esta saga? vale la pena que me compre el primero y vaya comprándomelos hasta que me llegue el turno de leerme este decidme en comentarios si os ha gustado si me lo recomendáis y si creéis que me tengo que comprar el primero porque soy un desastre creo que es la primera vez en mi vida que me compro libros específicamente para leérmelos en un mes en plan en navidad ¿por qué? porque me he cogido dos libros de temática o ambientados en la navidad espérate que creo que este también es parte de una saga porque me pasa esto por favor el primero que me he cogido es este de aquí que este es Jenny Colgan es Christmas at Little Beach Street Bakery y ahora es lo que os digo que le he dado la vuelta y aquí detrás me salen dos mini portadas como aquí vale por eso me supongo que también forma parte de una saga vale sí qué bien qué estupendo no sé si es el segundo o el tercero ¿por qué? bueno si podéis ayudarme con este también please help decidme si es el primero el segundo o el tercero o qué hago con mi vida porque yo que me lo he comprado para leérmelo ahora este mes en diciembre jo bueno pala negocio en el pozo jolín qué mal el siguiente libro de navidad es este de aquí que es de Claire Sandy Snowed in for Christmas con la bolita de nieve que me parece súper guaya más tiene purpurinita historia romántica ambientada en navidad básicamente me da que va a ser un poco en plan triángulo amoroso no lo sé pero no la protagonista se llama Hasta que me parece original es un nombre así diferente es guay ya os iré contando qué tal este sí que sí me lo voy a leer porque este sí que no tiene parte de nada o sea que aleluya os voy a enseñar el único libro de fantasía que me he comprado que he oído hablar mucho de él Ink and Bone de Rachel Kane que tampoco he leído nada de ella y lo que más me atrajo de esta historia es básicamente el tema de la librería de Alejandría que representa que no se quemó no sé veremos a ver qué me depara este libro luego tenemos Call me by your name sé que llegó tarde porque este libro en plan hace meses que bueno por la peli también se hizo en plan mucho más conocido y tal de hecho me cogí la edición que tiene en la portada de la película no la he visto porque me quiero leer primero el libro pero he oído cosas tan guays de esta historia que digo bueno mira vamos a tener que leerla así que a mi lista de pendientes por leer que va y el último es un libro de los que yo llamo didácticos no es lectura no es ficción no es narrativa y es este de aquí que se llama Creative Confidence de Tom Kelly y David Kelly básicamente es esto es un señor tochaco sobre la creatividad que si estoy la verdad tengo muchas ganas de leérmelo pero creo que me lo voy a leer en plan en enero o así primero quiero terminar un poco a ver que pasa con los libros de navidad pero bueno voy a callarme ya porque este vídeo va a ser eterno espero que os haya gustado dejadme abajo como siempre en comentarios vuestras recomendaciones de libros lecturas comentadme estas dos pifias que me han pasado si me compro el primero o no y cual es el primero help y nada más eso sería todo por el vídeo de hoy os recuerdo que abajo en la cajita de información tenéis todos los enlaces a los libros a Goodreads para que no os perdáis nada y que por favor me dejéis abajo en comentarios si tenéis lecturas navideñas en plan de temática navideña o que apetezcan ahora leer en navidad también recomendadmelo porque me apetece este invierno en plan estas fiestas leerme libros así navideños y que más que más eso help con las dos pifias estas de que no sé si es el primero o el segundo me vale la pena comprarme el primero explicadme un poco de que van que os han parecido si os han gustado os lo habéis leído abajo en comentarios y nada más que espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo adiós y